Ya me extasié, ya me cansé, ya me llené de ti Que ahora solo espero ser un poco más útil Si hablarán las paredes que serían de mí Y cuéntalo a ti mismo que hay en ti No se me dificulta nada al mentir Ya me extasié, ya me cansé, ya me llené de ti Y pasan horas, y pasan horas, que más da Y pasan horas, y pasan horas Y es que el negar lo odio, solo me provoca el soño Que entiende que nada de esto es lo que debe ser Si tratas de engañarme no lo haces bien Lo bueno solo es bueno si no lo ves Y tus besos ya no saben cómo lo solían hacer Ya no tienes esa esencia en tu piel Tal vez a ti busqué palabras para ti Y definir completamente tus hábitos tan indecentes Ya me extasié, ya me cansé, ya me llené de ti Ya entiende que nada de esto es lo que debe ser Si tratas de engañarme no lo haces bien Lo bueno solo es bueno si no lo ves Lo bueno solo es bueno si no lo ves Lo bueno solo es bueno si no lo ves Ya entiende que nada de esto es lo que debe ser Si tratas de engañarme no lo haces bien Lo bueno solo es bueno si no lo ves Ya entiende que nada de esto es lo que debe ser Si tratas de engañarme no lo haces bien Lo bueno solo es bueno si no lo ves Ya entiende que nada de esto es lo que debe ser Si tratas de engañarme no lo haces bien Lo bueno solo es bueno si no lo ves Lo bueno solo es bueno si no lo ves Lo bueno solo es bueno si no lo ves Lo bueno solo es bueno si no lo ves Gracias por ver el video.